Breli, Filippetti, las autoridades argentinas que también se encuentran presentes y todos con esta enorme expectativa... ...y todos con esta granidad, en el mundo de los otros... ...es un granos, en el mundo de las organizaciones... ...y todas las instituciones, en el mundo de la universidad... ...es un granos, en el mundo de las organizaciones... ...y todas las instituciones en la universidad... ...hoy, se cojo a través de su pintura, su roto, de su... Gracias. 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 Siguiendo este recorrido que realiza la Presidenta. En este sector donde está la Red, la Presidenta de la República Argentina, entonces, junto a las autoridades. Aquí entonces, la Presidenta de la República Argentina es recibida en este pabellón, que es parte del Salón Internacional del Libro de París, en esta edición 2014, con muchísimos representantes de la cultura, del arte, de la comunicación. La cultura argentina está hoy realmente viviendo un momento muy esperado, un momento que tiene que ver justamente con el progreso de un país que apuesta a la industria cultural, que invierte pensando, no solo en el presente, sino también en el futuro. Por eso es que hoy tenemos la posibilidad de poder estar hoy aquí, siendo invitados de honor de esta importantísima edición de la presentación del Salón Internacional del Libro. Aquí, ya en el pabellón, vamos a comenzar con este evento. Vamos a pedirles, por favor, a todos que tomen ubicación, así podemos compartir este grato momento junto a los argentinos que están hoy aquí y, por supuesto, a nuestros hermanos franceses. Están presidiendo este acto el primer ministro de la República Francesa, Jean-Marc Herrault, la señora ministra de la Cultura y Comunicación de la República Francesa, Aurelie Flippetti, la señora ministra de la Francofonía de la República Francesa, Jean-Mina Benguiqui, el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, el señor secretario de Cultura, Jorge Cosi, el señor secretario de Medios, Alfredo Escochimarro, autoridades del Salón del Libro, francés, señoras, señores, representantes de la cultura argentina. Vamos a comenzar pidiéndoles, por favor, que se pongan cómodos porque es un lindo momento, un grato instante que tiene que ver con la cultura argentina y francesa hermanadas hoy en esta gran y enorme posibilidad. Vamos a escuchar, en primer lugar, al señor primer ministro de la República Francesa, Jean-Marc Eroa. Bien, madame la Presidente, mesdames, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis, la France et l'Argentine sont liées par des liens particulièrement forts. Le président de la République a réaffirmé son attachement a ces liens. En vous recevant hier au Palais de l'Elysée, c'est même bien que nous avions évoqué il y a un an, lors de nos rencontres, à la Casa Rosada. Ce qui nous eut dit, ce sont d'abord une histoire commune et des valeurs partagées, l'héritage des Lumières a inspiré et l'émancipation de l'Amérique latine. L'Argentine contemporaine en conserve toute l'empreinte. Ces valeurs nourrissent nos aspirations communes. Elles nous permettent de promouvoir ensemble l'universalité des droits de l'homme, de combattre les disparitions forcées, la peine de mort ou l'intolérance et de favoriser le progrès de nos sociétés. Cette affinité culturelle et intellectuelle, cette latinité que nous avons en partage, s'appuie aussi sur la vivacité de nos échanges humains. Il y a plus d'un siècle, près de 400 000 Français ont cherché dans votre pays une nouvelle vie. Vous aviez reçu aussi, votre pays, des visiteurs éminents, je pense à Charcot, à Clémenceau, à Jaurès ou encore à l'aérospatiale de Mermoz et Saint-Exupéry. Ces personnalités qui sont venues dans votre pays ont prouvé que l'Atlantique pouvait être un trait d'union entre artistes, entre penseurs, et pionniers de nos deux pays. Plus récemment, pendant les années noires de la dictature militaire, la France a été une terre d'accueil pour les exilés argentins, comme le rappelle la belle exposition Thiera de Lousse, inaugurée hier avec Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Dans ce foisonnement, la littérature est un vecteur privilégié de rencontres. Plusieurs noms viennent à l'esprit. Je pense bien sûr à Georges et Louis Borges, si proches d'Henri Michaud ou de Roger Caillois, Julio Cortazza, qui sut si bien rendre l'atmosphère du Paris intellectuel et artistique des années 50. Joseph Kessel, né et éduqué en Argentine. Le père d'Astérix, René Gossini, qui passa son enfance à Buenos Aires. Ernesto Sabato, qui vécu à Paris dans les années 30, chercheur à l'Institut Curie, le jour, et ami des surréalistes, la nuit à Montparnasse. C'est tout cela qui fait, comme le général de Gaulle l'avait déclaré en 1964, devant les étudiants et les professeurs de droit de Buenos Aires, que Français et Argentins se ressemblent forts. L'hommage à l'Argentine que rend cette année pour la première fois le Salon du Livre est donc bien mérité. Cinq jours durant, votre pays présentera les lettres argentines dans toutes leurs richesses et leurs diversités. Une belle exposition sur Julio Cortazza, des débats passionnants, j'en suis sûr, sur des thèmes qui illustrent la vitalité d'une nouvelle génération d'auteurs y contribueront aussi. Et puis, d'autres manifestations ont récemment honoré la créativité de l'Argentine. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême a récemment été avec son auteur l'occasion d'honorer Kino et d'élever Malfada qui fête 50 ans d'une éternelle jeunesse au rang d'officier de la Légion d'honneur. Et comme vous le savez, Madame la Présidente, il s'agit de la plus haute distinction que la France ait jamais attribuée pour honorer une héroïne de bande dessinée. Dans le même esprit, la Maison de l'Amérique latine propose une évocation de Victoria Ocampo qui créa par son soutien à des écrivains comme Camus ou Malraux un véritable pont intellectuel entre nous. Ce pont, Madame la Présidente, est solidement en place. Le plan Victoria Ocampo d'aide à la publication près de cette année ses 30 ans et vous savez, vous avez créé de votre côté le programme SOURD qui favorise le rayonnement de votre littérature à l'étranger. Les maisons d'édition argentines publient chaque année avec ou sans soutien des ouvrages d'auteurs français et je les en remercie chaleureusement. La France, comme l'Argentine, soutient les acteurs de la chaîne de l'édition, les auteurs, les éditeurs, les libraires. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que la France aide ceux qui sont engagés dans la révolution numérique sans sacrifier des points essentiels. Le prix unique du livre qu'il soit commercialisé sous une forme classique ou sous une forme numérique avec un taux de TVA identique. Car le principe de neutralité technologique impose que le livre numérique soit traité de la même façon que le livre classique. La France défend d'ailleurs le droit d'auteur dans les instances européennes et internationales. Elle préserve un tissu de librairie indépendante indispensable à la vie sociale des villes et des quartiers. Mon gouvernement peut compter sur l'ensemble du soutien des acteurs de la filière dans tous ces combats et qui ont su se mobiliser pour ce salon du livre qui sera j'en suis sûr avec la présence de nombreux auteurs un grand succès populaire. Pour moi c'est l'occasion de les remercier. J'ai rencontré ces responsables il y a quelques jours je connais leur détermination je connais leur engagement et je tiens à les saluer encore. Madame la Présidente vous êtes l'invité d'honneur de ce salon du livre avec l'Argentine que vous représentez à l'occasion de votre visite. En 2014 nous allons célébrer les 50 ans dans quelques jours de notre accord de coopération culturelle scientifique et technique qui avait été signé par le général de Gaulle à l'occasion de sa visite mémorable dans votre pays et dans toute l'Amérique latine un voyage qui fait rêver parce qu'aujourd'hui les voyages sont tellement courts il a été resté trois semaines et ça avait été un moment formidable. Eh bien aujourd'hui c'est un hommage qui est rendu à l'Argentine et qui est une invitation aussi à persévérer dans notre ambition celle d'un partenariat toujours plus étroit toujours plus riche au service du dialogue entre nos cultures et vous comme nous 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 battons pour l'exception culturelle parce que nous croyons que dans la mondialisation d'aujourd'hui c'est une valeur à défendre c'est une valeur à promouvoir et qui est une force cela nous la partageons je tenais à le dire ici en rappelant aussi ce qui nous unit la force de nos liens vive l'amitié franco-argentine vive l'Argentine madame la présidente et vive la France à la fin de 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 la Señores y señoras escritoras de la delegación que nos acompaña desde Argentina, escritores, editores, franceses, miembros de la Cámara del Libro, titular de esta maravillosa, maravilloso evento literario que significa la Semana del Libro de París, un evento literario a nivel global. Mi primer agradecimiento, porque en realidad yo no soy la invitada de honor. La invitada de honor es mi país, la República Argentina. Yo solamente la estoy representando como la presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero agradecer a la France precisamente que haya designado a mi país, la Argentina, como la invitada de honor de la edición de este año 2014 de la Semana del Libro en París. Evidentemente, como señalaba el primer ministro, nos unen muchísimos lazos que van desde la historia, porque cuando el otro día escuchaba la marselleza, yo decía que es un himno universal porque está vinculado con las ideas libertarias que pusieron fin a una etapa, a la monarquía, el clero, la nobleza, para venir e ingresar definitivamente en la modernidad. Y por lo tanto es una letra que podemos identificar a nivel universal. Y que tuvo que ver en la historia de nuestro país, en nuestras ideas libertarias, en nuestros jóvenes jacobinos como Mariano Moreno, Frenci Beruti, Bernardo de Montiagudo, Mariano Moreno, que fueron los pensadores de la Revolución de Mayo y que abrevaron precisamente en esos postulados de la Revolución Francesa, los escritos de Jacques Rousseau y de todas las ideas libertarias que eran del mundo. Por eso creo que hay un vínculo que se da antes de la cooperación literaria que tiene que ver simplemente con el devenir histórico. Por eso, para nosotros, luego de los vínculos que tenemos con nuestra patria de origen, España es con Francia, donde culturalmente tenemos mayor grado de vinculación. Y así lo demuestran nuestros propios escritores, nuestra propia historia. Usted recién hacía referencia a que hoy se cumplen, o sea, en este año, mejor dicho, 2014, en octubre, para ser precisamente el 3 de octubre, el 50 aniversario del primer acuerdo de cooperación cultural y científica que firmara el general de Gaulle, Charles de Gaulle, en la Argentina. Para los que no lo saben, el general Charles de Gaulle fue recibido en nuestro país, el general Perón, quien manejaba y conducía el movimiento político, ordenó recibir al general de Gaulle en la Argentina como si se tratara de él mismo. Y la juventud es política, fundamentalmente la juventud peronista, se lanzó a la calle en inmensas manifestaciones, el peronismo estaba proscripto, gritando Perón, de Gaulle, tercera posición, y Perón, de Gaulle, un solo corazón. Miren de dónde nos viene la historia, a los franceses y a los argentinos. Y eso que acá hay algunos que nunca fueron peronistas ni lo serán, pero que reconocen la historia, porque, a ver, lo importante no es cómo se piensa, lo que no se puede hacer es desconocer la realidad y la historia, y la historia y la realidad están más allá de las ideas y debemos reconocerla. También, cómo no pensar, mirando desde aquí, a Estela Carlotto, a Marta Vásquez, a Tati Almeida, a Susana Rinaldi, a Miguel Ángel Estrella, cómo no pensar también... ¿Cómo no pensar en esa Francia de François Mitterrand y Daniel Mitterrand, que tanto lucharon por los derechos humanos y que tantos argentinos rescataron de las garras de la dictadura? Miguel Ángel Estrella, eximio concertista, cuyo pecado era tocar conciertos en los cañaverales tucumanos, en los humildes changos tucumanos, esto bastó para ser considerado como un enemigo de la dictadura, tuvo que ser arrancado por Daniel Mitterrand de las manos de la dictadura, porque si no, no estaría todavía entre nosotros, deleitándonos con su música y su arte inigualable. Por eso también un gran agradecimiento a esa Francia que recibió a miles y miles de exiliados. Susana Rinaldi también representa a esa cantidad de artistas que tuvieron que irse amenazados del país porque si no, tal vez tampoco estuvieran aquí. Recuerdo cuando conocí a Daniel Mitterrand, me recibió en su casa de Saint Germain de Press, ya estaba solita, y ella sola me preparó un café, no encontraba el café en la cena de su cocina, y yo la ayudé, ¿te acordás Miguel Ángel? Vos me llevaste. Yo la ayudé a encontrar el café y luego a preparar el café, y luego juntas también por última vez, fue la última vez que la vi, visitamos la ex ESMA en nuestro país, junto a otros organismos de derechos humanos, ex centro clandestino de detención, y hoy sitio y espacio para la memoria. Por eso, venir esta semana del libro acompañada por una delegación muy importante, recién veíamos a uno de nuestros principales caricaturistas, Rep, hacer una magnífica caricatura de la vida de Cortázar. Cortázar también, este año, el centenario del nacimiento de uno de nuestros más grandes escritores, Julio Cortázar. Julio Cortázar, yo, para mí, el cuento que más me gusta de Julio Cortázar, más allá de la bitócara magnífica y de su novela más conocida, Rayuela, me gusta muy especialmente la Autopista del Sur. Para mí, Autopista del Sur es un adelanto a la posmodernidad, es un adelanto a la soledad, a la interconexión, a esa modernidad que se choca, se mezcla y que no nos deja reconocernos los unos con nosotros en esta suerte de Babel que muchas veces parece convertirse la globalización y la describió mucho tiempo antes de la posmodernidad. Por eso también, los intelectuales tienen ese rol indispensable de marcar camino y de ver pensamiento e ideas que todavía no se han hecho carne y realidad en la sociedad. También, hoy homenajeamos a Joaquín Lavado, Quino, el padre de Mafalda. Mafalda está directamente vinculada a mi juventud. Mafalda era la que decía lo que ningún diario decía y lo decía de una manera que no podía ser censurada. Hoy, mi hija, es increíble. Es increíble cuando uno puede distinguir el arte de lo otro, de lo que no es arte. Cómo se transmite de generación en generación y puede ser interpretado aún cuando no haya contemporaneidad con los personajes. Tengo una hija, yo tengo 61 años y me acuerdo de los cuadritos de Mafalda, de algunas historietas memorables, como aquella del 29 de junio, cuando todo un cuadro es ocupado con una cara... 29 de junio fue el día siguiente al golpe de Honganía y la cara perpleja de Mafalda se preguntaba, ¿y eso que llamaban la Constitución o la democracia? No lo recuerdo muy bien, pero en un solo cuadro y en una sola pregunta pudo simbolizar lo que significaba eso. Y hoy, mi hija de 23 años, que no conoció esa época, que vivió siempre gobiernos de libertad, de democracia y de participación, se fascina con Mafalda igual que lo hizo mi hijo de 37 años, con lo cual nos revela también lo que es el arte. Así que vaya nuestro homenaje, de todos los argentinos, y un homenaje universal también a ese gran artista que es Quino, Joaquín Lavado. Se mencionó también aquí a muchísimos otros. Yo quiero mencionar especialmente en este año a uno de, tal vez el último poeta vivo que teníamos de lengua hispanoamericana, a Juan Gelman, que ha fallecido hace poco y que estuvo exiliado en otro gran país como es México. Premio Cervantes y también gran escritor. A Oestergel, desaparecido también durante la dictadura, creador de ese maravilloso personaje, la Eternauta. A Jorge Luis Borges, a Sábato, a todos los hombres y mujeres, de distintas visiones, distintas visiones políticas e ideológicas, tuvieron algo en común. El arte. La posibilidad de transmitir ideas, pensamientos y de conmover. Porque ¿qué es la principal función del arte? El arte conmueve. Te conmueve y te mueve sentimientos, te genera sensaciones. Esto es, a mi criterio, la interpretación más genuina del arte. Si el arte no te choca, no te promueve sensaciones, sentimientos, no te conmueve, bueno, está en discusión si realmente es un ejercicio teórico o si es arte. Y también quiero comentarles algo porque me gustaría que ya que hay aquí editores franceses y editores argentinos, quería transmitirles, ustedes saben que antes de venir aquí a Francia estuve almorzando con el Papa, con su santidad, y le comenté que venía aquí a la Feria del Libro y me dijo algo, me pidió casi algo, que yo también comparto porque habíamos charlado mucho también de un autor argentino que está, creo, aquí mencionado, un autor argentino que ya murió pero que fue ocultado, ignorado, invisibilizado, y que es de origen francés, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, su abuelo vasco francés, su apellido era Mare, con acento en la E, Yal, y él en el año 1930 lo argentiniza y lo convierte todo seguido en Marechal. Y como era un hombre muy identificado con el peronismo, fue muy invisibilizado, muy ocultado. Y el Papa me decía, qué bueno que sería que se acordaran de ese gran autor argentino, Leopoldo Marechal. Ambos compartimos el gusto por su libro o su obra para nosotros dos, más importante que es Megafón o La Guerra. Él me dijo que tiene un ejemplar, se llevó un ejemplar de ese libro a Santa Marta donde vive, y me decía que sería bueno recordarlo. Así que vaya como pedido de su santidad que podamos recordar a ese gran argentino, ese gran escritor que fue Leopoldo Marechal, y que podamos editar sus obras para que sean conocidas por más argentinos. Finalmente, quiero agradecer la presencia de tantos argentinos que se han acercado hoy, que viven aquí en Francia, que están estudiando en Francia, que viven aquí en Francia, que se han acercado con tanto cariño, que tanto quieren a Francia y que tanto quieren también a su patria. Quieren a Francia porque los acogió cuando estaban en peligro, cuando su patria sentían que los abandonaba y los dejaba de lado, les soltaba la mano, como decimos nosotros. Y entonces, como decía mi abuela, es de bien nacido ser agradecido. Yo quiero decirle, señor Primer Ministro, en nombre de todos los argentinos, el eterno agradecimiento de mi país a la acogida que ustedes tuvieron para miles y miles de argentinos y argentinas que encontraron su segundo hogar, su segunda patria aquí en Francia. Felicitarlos por el rol que Francia sigue teniendo en el mundo de la cultura, en el mundo de los derechos humanos. No puedo olvidar cuando en París firmamos Francia y Argentina como países signatarios casi en primer lugar, el tratado contra la desaparición forzada de personas que nos convierte a Francia y Argentina en pioneros en esta materia. Y la verdad que a nosotros no nos gustaría ser pioneros en esta materia porque es a costa del sufrimiento y de la sangre de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros parientes. Pero volvemos a agradecer a Francia el rol que ha tenido en todo esto. Y bueno, nada, desearles a todos los escritores franceses, argentinos y de todas las nacionalidades que hoy exponen en este evento toda la suerte del mundo y agradecerles una vez más este inmerecido honor de estar aquí ocupando el lugar de invitados de honor de la Semana del Libro Francés. Muchas, pero muchas gracias a todos y a todas. Así entonces queda formalmente inaugurado este espacio en la salón.